Medio millar de huevos de pascua gigantes toman el centro de la capital ucraniana. Han sido decorados a mano por pintores profesionales y aficionados y miden entre 70 y 90 centímetros. Ola tardó dos meses en crear este submarino amarillo. Elegí la canción de los Beatles como idea para mi obra, porque sus canciones son sobre cosas corrientes, la bondad, el amor y la paz. La peculiaridad es este espejo, la gente puede mirarse en él y sentirse como un pasajero del submarino amarillo. Además de los huevos gigantes, en este festival de Kiev encontramos un taller para confeccionar los tradicionales huevos de pascua ucranianos, los pisanski, huevos reales decorados con el método tradicional. Los niños participan activamente y pueden hablar con verdaderos artistas. Todos los alumnos de mi escuela han puesto las palmas de sus manos sobre este huevo. Significa que el futuro de nuestro país está en manos de los niños. Temáticas y artistas dispares. Uno de los huevos fue creado por niños de la región de Donbass, en el dibujaron su interpretación de la paz. Los huevos de pascua decorarán las plazas de Kiev hasta finales de abril, después viajarán a otras ciudades ucranianas y luego se exhibirán en el extranjero. María Coriñók, Evrenyos, Kiev.